Hola, soy Betina y por sugerencia de Calibri hoy quisiera compartir reflexiones acerca de la reciprocidad. Es un tema interesantísimo. ¿La reciprocidad es algo cultural? ¿Es un valor? ¿Es algo que nace espontáneamente o que se aprende? ¿Es algo inminente que no se puede evitar? Finalmente, ¿qué es la reciprocidad? Los actos de reciprocidad también son manifestaciones de las diferentes culturas. Generalmente son actitudes prácticas. Por ejemplo, en muchos países de Europa, cuando uno recibe una invitación para una cena o celebración en una casa, lo usual es llevar un ramo de flores para los anfitriones. Si alguien inaugura un nuevo hogar, se le lleva una maceta o un adorno. Aquí, en Sudamérica, en las ciudades, si nos invitan, podemos colaborar llevando un postre o una bebida. También, sin preguntar, mucha gente lleva una botella de vino a una invitación informal. Estos ejemplos tienen que ver con el agradecimiento por una invitación. Este tipo de reciprocidad es aprendida. En otras culturas, el sistema del trueque en la vida diaria es un claro ejemplo de reciprocidad. Pero la reciprocidad tiene que ver también con causa y efecto. Es dar y recibir. Tiene que ver con intercambio, solidaridad y con agradecimiento. Un sinónimo importante de reciprocidad es correspondencia. La reciprocidad se puede considerar un valor social. Y como tiene que ver con causa y efecto, podemos comprobar que la gentileza puede generar gentileza y que la violencia puede generar violencia. Por eso, la reciprocidad tiene que ver con estar consciente. La reciprocidad muchas veces nace espontáneamente y va fluyendo. Daré unos ejemplos. En un baile, en el que bailan dos personas que no se conocen antes. De pronto, hay una química inexplicable porque todo fluye maravillosamente mientras bailan. Eso es reciprocidad. Estar atento al otro y que el otro esté atento a ti. En una conversación equilibrada hay reciprocidad si ambas personas escuchan y comunican con claridad. La reciprocidad tiene que ver con empatía y con conciencia. También en una relación sexual se puede percibir si hay reciprocidad o desequilibrio. En un baile y en una relación sexual ambas personas van creando una coreografía perfecta si están presentes, conscientes y atentos al otro. Es importante la conexión con uno mismo y con el otro para que se dé una reciprocidad espontánea que fluya. Martin Buber, el filósofo y místico judío de fines de 1800, ha escrito reflexiones y conclusiones muy profundas sobre la reciprocidad. Martin Buber sostiene que toda relación se basa en reciprocidad. Él afirma que el tú causa un efecto en el yo, igual como yo, tengo un efecto en el tú. Dice que nuestros alumnos nos ilustran y que nuestras obras nos construyen, nos forman. Todo está tan relacionado entre sí que afirma que incluso el maligno se manifiesta cuando una palabra de origen sagrado lo toca. ¡Qué fuerte, pero cuán cierto! Una frase suya es que somos educados por niños y animales. Categóricamente afirma que de manera inescrutable vivimos inmersos en la fluyente reciprocidad con el todo. Así es, todo está interconectado. Los seres humanos somos un todo y a la vez parte de un todo universal. Vivamos conscientes de ello. si deseas puedes compartir el vídeo y también te invito a suscribirte al canal. Muchas gracias por escuchar.